...jesucristo ya pagó la factura. Te sorprenderá saber que el 99% no enviará este mensaje a nadie, porque sólo tiene tiempo para enviar otras cosas, y no para desear bendiciones. Pero tú eres ese 1%. Dios te bendiga. Yo sé que lo difundirás entre tus contactos. Dios no tiene WhatsApp, pero es mi contacto favorito. No tiene Facebook, pero es mi mejor amigo. No tiene Twitter, pero...